Así nada más empezar, me traes unas pendientes. Uy qué fresquito se metió. Me encanta cuando el monte está húmedo. ¿Sabes? Me encanta cuando está húmedo. Mala. Gracias. Buenas. Mira cómo se metió por dentro del pasnillo. Oye, nuestra primera avería. Esto es ciclismo de montaña. Es que me echas la bronca. Es que tú no te escuchas. Y otra vez. ¿Lo contamos cómo es? No. Lo cuentas como tú quieres contarlo. No. Sí. Es que se ha acomodado a ir en asistencias altas y piñones pequeños. Y yo le decía, piñones grandes y baja un poco la asistencia y más cadencia. No, no. A ver, ponme más. Y me lo rebatía. Ponme la cámara. Me lo rebatía. Lo que pasa es que tengo los piñones desregulados y los tres piñones grandes no los he querido poner porque se saltan. De hecho, antes se saltó y la cadena se me hizo un desastre. Esta es nuestra manera de entretenernos en la subida. Me gusta el City Skyline porque es como hacer maquetas, es como hacer un diorama y además el diorama funciona. Es entretenido, la verdad es que el juego me absorbe y... Y no estás pensando nada más. Y no estoy, no, sí, desconecto de todo. Es como yo la lectura, o sea, me meto tanto en la historia que es que me pasa mejor a volarlo. A veces voy más lenta para que no se me acabe el libro, pero evidentemente cogería y lo leería en una noche. Eso también es entrenar. Eso también es entrenar, claro. Olvidarte un poco del mundo, entretenerte, echar una partidita, leer. Pero es que tienes que entrenar todos los sentidos. Tienes que entrenar todos los sentidos. Todos los sentidos. Hay que entrenar todos los sentidos. Mira, ese es un buen lema. Claro. Hay que entrenar todos los sentidos. Te va a entrar el sentido de culpa, porque tú dices, ah, pues, este mes solo he cogido la vicio, o este mes solo he hecho funcional. No, has hecho un poco de todo y eso es lo que te anima a seguir haciendo cosas. Sí. Es decir, una ruta, como dices, una ruta variada. ¿No? Sí, sí, totalmente. Hay que entrenar los cinco sentidos. Eso me gustó. Me gustó eso. No, nada. Es decir, yo tengo que entrenar. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Un poquito. Es verdad, porque ya uno tiene una edad y no es porque sea uno mayor, sino porque ya se merece uno disfrutar un poco. Y a veces el disfrute no es gastar mucho dinero, sino simplemente repocharte en el sillón y leer. Pero vamos a ver, la vida al fin y al cabo es cortísima. Tenemos un tiempo limitado. Y hay que disfrutar cada momentito y que cada momentito sea único. Si te pegas todos los momentitos sufriendo, al final qué te vas a llevar, al final qué te vas a llevar, qué te vas a llevar. Qué bonito es este trozo. Siempre me ha encantado pasar por aquí. No sé, nos hemos puesto serios y todo. Sí, la verdad, está la realidad. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Cabrona. Dale pedal. Cabrona. No, que no tengo la asistencia. Ahora que voy frío, me hace pedalear. Entonces nos digo que hemos encontrado 4 o 5 mascarillas tiradas en el monte. Cada uno es responsable de lo que hace. No nos meteremos con la gente que deja mascarillas tiradas en el monte. Pues no vengan a criticar a nadie. Seguimos pedaleando. ¿Qué te pasó? Se metió en la zanja y casi aterriza. Podría coger por la orilla, pero ¿qué va? No, las orillas inclinadas con fango. Eso es caídas fijas, seguras. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Mira, mira, mira como disfruta Cuidado que se da el paso ahí, pueden ir de los dos lados Se entusiasma bajando ¿Y eso para qué era? Para que las pinzas, si se aprieta el freno, no se pegue Por ahí mismo, entre los matos, aquí es fácil Más allá está la zona recreativa, yo no iría más allá Oye, dile adiós a los chiquitos, que te vas a hacer un pipí Me voy a hacer un pipí, adiós chiquillo